Aquí no hay al lado compañero, estamos solos todos. No, para otro lado. Ya, ya. Cosa de Manel 50, puñeta, que es la que hay. Pues mira, Cosa de Manel 50, llevamos un año en esto. Hola. Por aquí fue que salió Doctor Ovo por primera vez, los quiero con cojones, mujer. Carmen de Calle, apoyando la juventud. ¿Cómo tú te llamas? Guillermo Andrés, ¿saben que aquí no eres? Cosa de Manel 50, yo salí. ¿Vemos? Aquí Michael, el de Carolina, Cacolandia, representando. Yo vengo de Cabo Rojo, Cristian Ortega, aquí apoyando a Mecumano. En verdad me encanta mucho el programa de Mecumano. ¡Entra en la cabeza de Cristian.com, nací en el S6, busquen galletas de Cristian! Y estamos aquí en El Morro. ¿Qué hicimos hoy? Rodamos, dimos vueltas, volamos chiringas, compramos pines, nos regalaron camisas. ¡Hola! Cristian Zindato, joven show. Esto fue motivo de Ángel y yo, para Mecumano, para hacer que todo el mundo venga para el Morro y qué se yo. No sé si están conmigo, pero, ¿qué tú crees de tema? Si ponemos, ¿qué te ha cambiado Mecumano o qué has aprendido? Yo aprendí que era el Perineo, en Cosa Semana del 7, Saco Island, en Burger King. ¿Yo? Pregúntale a aquel. No sé. Que hay gente inteligente en sagrado. Está bien. Cabrón. Ya lo dijeron, pero yo aprendí los Blue Waffles también. Yo aprendí que YouTube existe. Que si un Baconator se come a otro Baconator, eso es canibalismo. Yo aprendí que si grabas suficiente, puedes sacar algún tipo de material decente. ¿Qué aprendiste? Es que en realidad, nunca lo he visto, pero... ¡Aaaaaaah! Yo estoy tramo' con Cosa Semana porque yo conozco a esta gente desde antes de que existiera Mecumano. Y esta es mi primer Cosa Semana. Palabras tristes de un ex amigo de los chicos de Mecumano. Yo creo que si nadie más tiene algo más que decir, vamos a dejarle con él los clips y las imágenes que grabamos en el día de hoy de nosotros volando chiringa, compartiendo en... Eso no es un mantel, es una cortina. Estamos en la puntilla, llegamos ahora y vamos a caminar pa'l morro. ¿Qué es la héroe? Vamos pa'l morro, vamos a vacilar, vamos a conocer a gente linda, esperado. Echale, peguete a la cámara. Ritchy, y Nati. ¿Qué? Noooooo. ¡Fila épica de rodaje! Checate esto. Fila épica de rodaje. ¡Aaaaah! Quiero ver a ti. ¡Aaaaah! ¿Cuándo llegamos? ¿Cuándo llegamos? ¿Cuándo llegamos? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? ¡Estamos listos! Ahora de frente ¡Ok! Estos hacemos en el 50 y ya tu sabes Aquí yo estoy cantando y improvisando Pero no es que importaba Aquí yo sigo cantando ¿Pero tu sabes que? Canto Eduardo Duda está bien pasado Esto quiere querer la gran cosa pero es una mierda Porque si no fuera por llave no se hicieron nada Porque él es el que te esquiva Todos pendejas se puya Caballero que te trajo a ti Pues por Facebook Esa es la que hay ¿Y cómo vas a pasar el día? Pues nada llegamos ahora Y no te nubes aquí Vine a sacar una foto ¿A quién? ¿A algo o no? ¿Qué cosa? ¿Vamos a sacar una foto a todo el mundo junto? Pues brinquen y yo los caigo Para brincar parecido ¡Ay! 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 ¿Vieron eso? ¡Ay no Luis! ¡Luis! ¿Estás bien? ¡Ay! Sí está bien Estamos alegres por eso Ahora parece que están viendo Las fotos Las jóvenes Ya quieren salir Las jóvenes Robando cámara Pero no quieren grabar micrófono aparentemente Es nada Estaba por ahí haciendo ejercicio Y por eso es que está deportivo Sí señor 예요 ¡Dighablao! de verdad que no esperamos que es un año tanta gente nos viera ¡Vamos a limpiar nuestro planeta! ¡Chun-die! ¡Esta es cosa semana sin cuesta! ¡Y usted no lo quiera aún! ¡Y usted no lo quiera aún!